El diseño que vamos a modelar es este juguete que es un camión tolva, está compuesto en una parte central por tres cuerpos que son iguales o similares, pero la idea es poder combinar la parte central con dos especies madereras, en este caso voy a ocupar las laterales de pino radiata, aquí va a ser de roble, entonces ahí uno puede trabajar con las propiedades físicas del material y las ruedas van a ser de otra especie que vamos a ver si está en la lista de maderas que tiene fusión, entonces también vamos a tratar, bueno no tratar, lo vamos a hacer de trabajar en pulgada en alguna medida sobre todos los espesores y estandarizar parte y pieza de este vehículo, ok, entonces lo primero vamos a dibujar el cuerpo principal como un nuevo componente, una vista lateral derecha, de aquí vamos a trazar, yo voy a trazar la rueda como un sketch de construcción, la rueda la vamos a hacer de 2 pulgas de diámetro, entonces ahí tenemos una rueda que son 50,8 milímetros, esto lo vamos a hacer en constructiva, después una línea, entonces esta línea va a ser la distancia entre ejes de la rueda, después uno rectifica las medidas, nuevamente una C y acá acotamos con la letra D y marcamos la primera cota para que sean también 2 pulgadas acá la hacemos en línea constructiva, ahora la medida según esto que no tenemos pero vamos a sacar un vamos a sacar una cota aquí referencial, letra D yo creo que es un poco más largo, podría ser unos 150 milímetros algo así, se fijan, entonces ahora vuelvo nuevamente a editar el sketch bien, esta línea la vamos a transformar en constructiva, es una línea de ayuda que tenemos acá ahora vamos a trabajar, yo que tengo trazado, no es cierto, estas referencias que tenemos acá ahí la referencia, el eje que va a tener este camión, entonces letra C yo creo que vamos a ocupar un eje, un eje roscado que va a pasar a todo el largo de este cuerpo de unos 6 milímetros, entonces acá nuevamente los 6 milímetros, ok ahora una línea base, que es esta línea que estoy proyectando, yo la voy a trazar acá y obviamente no tiene la longitud acá más corta, entonces vamos acá a acotar esto dice 14, aquí va a ocupar media pulgada, entonces 0,5 pulgada nos deja a 12,7, tal vez es un poco más el valor acá en menor, pero lo vamos a dejar ahí a media pulgada para estandarizar alguna medida ahora letra L, se nota que la parte frontal del cuerpo, no es cierto, está por acá o algo parecido vamos a ver, aquí lanzamos una línea y voy a acotar de acá al centro acá también vamos a dejarlo de media pulgada vamos a recortar estas cosas que están de más aquí, que pueden molestar bueno, la altura acá, esta altura, la vamos a cortar, dice 90, lo vamos a dejar de 2 pulgadas como la rueda y después viene la parte en diagonal, de hecho aquí está, yo creo que hay una parte recta después va a la diagonal, entonces letra L yo creo que podría ser una cosa también media pulgada, entonces letra D ok, ahora hacia arriba vamos a acotar esto primero vamos a acotar la altura del camión la altura máxima, entonces con la letra O voy a hacer una línea offset a la base entonces letra O me equivoqué porque tenía marcada otra línea O de ahí estaría marcando toda la línea, si fijan, entonces hay que tener precaución pero mejor que eso lo vamos a hacer vamos a a colocar en diagonal esta línea que estoy marcando, letra D entonces ahora aquí aparece 90 dice que si yo acoto no puedo, obviamente, modificar la dimensión porque esta cota que está acá está restringiendo el ángulo que está acá si nosotros suprimimos esta cota esto lo vamos a eliminar, vamos a ver qué pasa letra D ahí de nuevo dice que está sobredimensionada si fijan ahí algo está, algo raro aquí entonces no importa uno lo que hace no lucha contra la máquina cuando pasan esas cosas vamos a tirar una diagonal así más o menos de quiero ver el ángulo que hay ahí 104, lo vamos a dejar a 100 ok después de aquí uno hace un fillet que estaría acá voy a hacer un fillet de 5 ok y acá otro fillet entonces aquí vamos a poner un fillet coloquemos un fillet de de 6 ok ¿por qué lo hago de 6? porque de repente en estas curvas cuando uno trabaja en madera uno lo hace como una sierra winch o una caladora es más fácil colocar aquí una broca de aquí dice radiosas y no es cierto de media pulgada y automáticamente te hace la curva de hecho acá debería ser media pulgada ahí ¿se fijan? ahí es mucho mejor ahora la altura todavía no lo no lo voy a marcar solamente vamos a trazar alguna altura proporcional que podría ser esta y vamos a suprimir esto que está acá ahora letra L vamos a hacer este costado la parte trasera letra D vamos a acotar esto dice 48 dejémoslo en media pulgada nuevamente o sea dos pulgadas perdón enter y acá tiene una gran curva si yo le coloco una pulgada tal vez podría ser mucha curva pero dejémoslo con una pulgada enter ok acá vamos a cerrar con con otra curva acá que va a ser no sé podría ser a ver podría ser bueno esa cota o sea la media pulgada o sea 0.5 ¿no es cierto? pulgada enter tal vez que muy curvo a esto no me gustó vamos a ir con control Z dejémoslo con rayo 5 solamente ahí fue mucha curva y 0.5 incluso muy poco 10 ahí sí ok tenemos eso la línea la parte de la base está más abajo de esta diagonal entonces L vamos a trazar una línea una L lo voy a trazar algo acá ok vamos a cortar esto 45 vamos a dejar dos pulgadas nuevamente ahí se aquí ¿qué pasó? se alargó ¿por qué? pasa esto porque yo podría dejar esta línea fija ahí y cuando queda en color verde se fijan queda queda un FIC hace un candado vamos a ver si funciona esto 2 pulgadas tendría que subir la línea ahí está aunque me quedó muy similar a esto pero como dije vamos a estandarizar algunas medidas de chat y vamos a suprimir algunas medidas también ahora acá claramente la parte trasera de este vehículo tendría que estar por acá entonces L vamos a suprimir ahí parece que está bien esa línea está cerrada ahora me falta obviamente acá esta perforación yo creo que vamos a ocupar el mismo centro de radio para para que quede armónico aquí va a ser una pulgada Enter ok ahí está nuestro cuerpo pero hay un detalle que si yo excluyo esto acá como media pulgada o sea 0.5 muy fino no está acá como componente si fijan acá debería aparecer como componente entonces cuando pasa eso es porque el sketch que dibujamos está aquí en body y esto tenemos que transformarlo a componente entonces queda como componente y esto lo vamos a llamar el cuerpo ahora no sé yo le puse media pulgada tal vez demasiado angosto pero vamos a trabajar con eso ahora esto porque hay que volcar en las propiedades físicas acá obviamente que es madera de acá ubicamos fino radiata lo podemos juntar directamente acá o si no lo arrastran o al cuerpo o acá entonces ahí queda con el color o la textura de este material de hecho este material si yo bueno cierro esto ahí estoy en mi cuerpo lo activo debería yo saber que las propiedades físicas del acá en propiedades aparece el pino radiata ahí te dice que pesa 71,5 gramos ese es el área 3,2 elevado a 0,4 ¿no es cierto? milímetro al cubo el centro de masa el centro de inercia etcétera lo importante que acá diga pino radiata entonces ya tenemos el primer material ahora aquí está un color neutro porque estoy trabajando al mismo tiempo con las propiedades del color cíclico entonces el color cíclico lo que hace asocia un color con un componente si fijan y acá están los mismos colores asociados a este cuerpo entonces ahora esta pieza que tenemos acá la debemos copiar pero pasa lo siguiente si yo quiero que la pieza que esté al centro acá si fijan otro seguramente pino radiata acá pero yo quiero que sea roble yo no puedo hacer esto o sea la lógica sería control c y b se copia y se queda pegado ahí si yo cambio el material acá a roble también se va a cambiar acá a roble porque estoy haciendo una copia idéntica y eso no es así el proceso es el siguiente para que sea una copia y sea independiente independiente quiere decir que se pueda modificar su forma o también su material debemos crear un espejo un mirror entonces acá es el componente en este caso el cuerpo el mirror plane sería el de costado y ahí se hace una copia acá aparece el cuerpo mirror y ahora este cuerpo yo voy a desactivar el color cíclico se fijan está igual pero si yo al cuerpo trabajo con los materiales no es cierto y acá busco roble quiero ver si aparece bueno roble aquí como madera yo lo adjunto acá se fijan ahí ya se ve que es diferente la textura de hecho acá si yo cierro esto ahí se queda de repente pegado se queda pegado el el software pero acá si yo voy a las propiedades aparece madera como roble se fijan y pesa 113,2 gramos o sea la madera es más densa en esta especie estas dos eso el proceso que estamos haciendo el correcto ahora si yo cambio acá el nombre por ejemplo voy a borrar lo que está en paréntesis que dice mirror lo vamos a suprimir hago un enter dice que aparece entre paréntesis uno significa que ese uno es la copia que está arriba te fijan es una copia diferente ahora esto está bien porque yo si tengo el proceso productivo debo tener un tablón obviamente de pino radiata para sacar todas las piezas de una y otro tablón de roble y acá el uno significa que es la primera pieza de ese tipo igual que acá entonces si yo por ejemplo quiero copiar esta que ahora estaría en lo correcto debería decir cuerpo dos o tres porque puede sumar o lo puede dejar independiente entonces a esta pieza control c y b la desplazamos la voy a dejar así bien corrida ok ahí aparece cuerpo tres porque suma uno dos tres debería aparecer un dos acá pero no hace esa lógica fusión ahora vamos a ensamblar letra j lo vamos a hacer del centro de la perforación con el centro de esta perforación en formato rígido entonces ahí tenemos el cuarto ok ahora hay una cosa que no he hecho porque si yo muevo esto todo se está se está desplazando entonces con revel volvemos la primera pieza la vamos a fijar el espacio entonces ahora no se va a mover esto se está moviendo porque no está siendo ensamblada esta pieza entonces para hacer para hacer un ensamble con la letra j que es la relación de unión shift j significa una unión a través de una construcción o sea construimos este y sacamos la copia entonces yo podría agarrar el cuerpo que tiene la pieza roble ¿no es cierto? lo unimos al de pino en formato rígido ok entonces ahora se fijan ya nada se mueve y eso está bien entonces ahora tenemos listo eso lo vamos a guardar tolva vamos a colocar aquí su apellido en la locación de juguete le hacemos un C entonces aquí ya va a cambiar el nombre ahí está ok tenemos eso ahora vamos por las ruedas acá no indica bueno no indica qué unión hay entre ellas o sea yo acá podría colocar una colilla que sería lo más lógico acá entonces nos vamos a McMaster que está acá en insertar acá siempre tiene un error fusión no aparece inmediatamente el panel de los de los herrajes entonces vamos a cerrar y ahora debería aparecer ahí está entonces golilla buscamos lo primero acá es buscar qué tipo de golilla va a ser una golilla plana muy sencilla después métrico tiene que ser el mismo diámetro de la perforación entonces un MSI acá aparece una golilla guarandela de multipropósito material lo vamos a hacer vamos a hacer una golilla dice aquí de plástico ok parece que más tiene un mayor diámetro pero bueno aquí aparece el color eso no importa mucho en este caso voy a bajar blanco bueno aquí está el detalle dice tiene 6.4 es obvio siempre ese 0.4 es la diferencia o la tolerancia que debe tener una golilla pero está correcto entonces lo bajamos en este formato un save y aquí está la golilla entonces la golilla la vamos a correr la giramos acá a 90 y perfecto la golilla letra J entonces acá captura la posición ahí tengo una vez esto lo vamos a dejar en formato rígido ahí está los 0.4 diferencias entonces la golilla que está acá le vamos a cambiar el nombre golilla M6 ok control C y B vamos a correr acá letra J rígido ok selecciono las dos control C y B las coloco acá letra J ahí tenemos una yo no sé si yo marco ahora inmediatamente no aquí siempre hay que abandonar debería haber una sentencia rápida para hacer un multi-ensamble no lo tiene fusión todavía ok ahí tenemos nuestra golilla ahí están las cuatro golillas ahora vamos a hacer la rueda entonces el nuevo componente ahí está la rueda la rueda me voy a voy a tomar la superficie de la golilla letra C al centro y van a ser dos pulgadas como lo habíamos dicho anteriormente enter lo vamos a extruir y acá eh acá la extrusión tal vez sea muy delgado eso si yo coloco no sé si a ver 0,5 ahí enter ahí está nuestra golilla nuestra rueda perdón bien la rueda tal vez un poco angosta pero no importa ahora eh las propiedades físicas para colocar la tercera especie lamentablemente acá no aparecen especies chilenas es difícil en todo caso pero bueno aquí aparece plywood que es tablero pero el tablero tampoco dice lo que es no sé a ver lo que hemos como como pino no como pino radiata no sé cuál es la diferencia dejémoslo ahí ok ya ahí está como pino perfecto voy a activar el ensamble acá ahora la rueda tiene un rebajo acá seguramente bueno no se ve acá pero diría haber una tuerca aquí una tuerca yo voy a hacer ese rebaje también esta C vamos a hacer un rebaje más generoso dejemos de nuevo media pulgada vamos todo a estandarizar porque a lo mejor tengo una broca paleta y hace esa medida entonces enter y letra E tenemos que rebajar yo creo que acá independiente que la tuerca salga bueno aquí hice menos 5 ya dijimos menos 5 tenemos eso ok la rueda está suelta recuerden eso lo vamos a unir J captura posición acá acá ahora la lógica es que la rueda gire entonces hacemos un revolute ahí la rueda está girando se ve por la textura no es cierto la textura de la madera las vetas ok bien tenemos eso tenemos que copiar las ruedas de la misma forma obviamente las tres partes que quedan entonces control 6b para acá ok es que uno lo hace bastante rápido ya porque es muy mecánico el trabajo entonces igual acá pero acá fíjate está el sacado el vaciado acá entonces tenemos que girar acá entonces aquí hacemos unos 180 ok J J J bien ahí está ya tenemos tenemos las ruedas vamos a buscar una tuerca bueno obviamente para los 6 milímetros que está acá entonces de nuevo Mac Master acá me confundo entonces acá lo que uno hace es crear un acceso directo se fijan ahí nos vamos a la tuerca una tuerca bueno hexagonal hexagonal métrica M6 bueno ocupemos la primera ahí tiene un paso de un milímetro bien bajamos acá 3 step y ahí aparece nuestra tuerca la desplazamos la giramos ahí a 90 ok bien la tuerca ojalá que lo a ver esta tuerca ahí uff muy cercano pero está bien entonces ahora J y acá hay que tener precaución porque muchas veces uno marca por acá por acá tiene que ser donde esté el arco de circunferencia por ejemplo ahí y lo vamos a colocar acá y esto debería estar fijo rígido ok por qué porque tiene que girar obviamente con la rueda se fijan entonces acá vamos a colocar tuerca bueno TH hexagonal métrico 6 por 1 que es el paso entonces si me acuerdo de lo que es control 6 B para acá ok de nuevo lo mismo bien ahora seleccionamos ambas control 6 y B otro lado acerco acá J y hacemos lo mismo fijan no es complejo esto ahí me equivoqué fija donde estaba marcando el origen eso está mal ese símbolo es el origen también uno lo llama gizmo también pero para los que crearon fusión es origen esa es la palabra correcta ok ahí tenemos nuestra tuerca ahora hay que crear el eje ahora el eje voy a colocar de frente el camión voy a acá se fijan tengo que sacar la medida del largo voy a sacar el largo como para construir el eje de acá a acá tenemos 66,9 entonces clic para copiar clipboard ahí está copiado se supone y vamos a hacer el eje entonces el eje acá me equivoqué casi entonces nuevo componente con mayúscula eje eje rueda ok voy a ubicarme acá como referencia c ahí entonces yo sé que deberían ser 6 fijan ahora uno mira esto no es cierto pero aquí recuerden que está el hilo entonces ahí está los 6 extruir de acá hacia el otro lado claramente tiene que llegar no es cierto hasta esta cara porque está a ras entonces al objeto que sería esa cara alineamos las caras y un ok ahí estaría nuestro eje ahora obviamente a ese eje que viene de una pieza larga que es un espargo como se conoce acá una barra hilada se compra por metro y ahí uno tendría que con una sierra no es cierto o una calletera cortar la dimensión aunque la dimensión no es muy buena porque hice 66,9 es recomendable que yo lo hubiera dejado a 70 pero por efecto de la modelación la dejé a la medida de la distancia entre ambas ruedas entonces ahora esta rueda propiedad física propamos los metales y acá no sé bueno no son de aluminio claramente vamos a dejar acero no se le tampoco es muy caro vamos a dejar acero y lo podríamos juntar acá ok ahora a esta pieza hay que crear el hilo roscado entonces ahí está la pieza yo voy a aislar la pieza vamos a hacer lo siguiente voy a irme al ensamble primero entonces vamos a aislar que está acá aislar lo dejo independiente después tengo que obviamente soltar la herramienta crear un hilo y acá se selecciona la cara de la barra automáticamente te indica que porque yo le puse 6 milímetros de diámetro aparece 6 la designación es m6x1 eso después uno lo coloca en el plano la dureza y el hilo está a mano derecha entonces yo voy a marcar aquí para si yo tuviese que hacer otra barra similar automáticamente va a recordar este cuadro de diálogo que configure ok entonces ahí está el hilo ahora el detalle acá que es una jpg que mure el hilo que a mi juicio es muy bueno porque si yo lo hago modelado que da la opción de hacerlo el archivo pesa mucho entonces es mejor dejarlo así yo acá me voy voy a volver al estado inicial y ahí está nuestra pieza ahora esta pieza está suelta entonces acá chip j la barra con la tuerca lo debemos dejar rígido ahí se ve que gira todo y nuestra barra control c y b tenemos que copiarla control c y b ahí vamos a dejar acá entonces j ahí está nuestra barra y ahí tendríamos nuestro camión en su parte más básica ya ok tenemos eso tenemos aquí nuestro camión ahora la tolva que está atrás creo que voy a ocupar los mismos espesores va a ser un un camión bastante angosto yo creo que quedó demasiado angosto comparado con el volumen que está acá pero bueno vamos a hacerlo así ahora como están las propiedades del material acá tenemos roble bueno pino radiate pino uno acá podría ver en sus propiedades no es cierto cuánto está pesando este juguete pesa 343,3 gramos ahí tenemos el área esto es importante porque está está bueno obviamente calculando los materiales que pusimos pero es bastante teórico porque no sabemos el contenido de humedad de la madera no sabemos entonces el contenido humedad obviamente influye en el peso de la madera tampoco sabemos la densidad del material entonces esto es una cosa teórica habría que construir el vehículo para obviamente pesarlo también pesarlo de raje si es así pero para hacer una cosa de principiante está bastante bueno bastante cercano ahora el lateral de la tolva entonces acá nuevo componente ahí lateral tolva me voy a agarrar del lateral del cuerpo obviamente y acá tenemos que primero saber el eje acá hay un eje el eje de la tolva en mi país se conoce voy a hacer como un taludo largo más que nada es un palo maquetero que se conoce acá en el comercio y la librería en este que es acá hay muchos de Raulí y Roble pero muchas veces vienen demasiado virados deformes pero ahí vamos a colocar aquí un palo maquetero de unos 6 milímetros vamos a contar acá para saber estas dimensiones aquí coloquemos 6 nuevamente de acá si lo dejo muy al borde quizá no sería bueno dejémoslo en 8 de acá de nuevo vamos a modificar esto algo así ok tenemos esa esa circunferencia vamos a trabajar en esto entonces ahora otra circunferencia hubiera sido ideal que hubiera sido una pulgada porque sería 25.4 pero estaríamos pasando obviamente obviamente a la rueda dejémoslo en unos 22 milímetros ok ya tenemos eso como referencia de geometría ahora deberíamos trabajar ¿no es cierto? en la en la forma lateral ¿no es cierto? en esta forma con un gran rectángulo entonces yo me voy a ubicar aquí en el cuadrante bueno ahí no es mejor es mejor trazar una línea sobre el cuadrante una línea entonces vamos a definir la altura de esto entonces de a ver si coloco 3 pulgadas vamos a ver ¿qué pasa? no está mal L ahora no es que llegue acá porque si yo hago girar esto va a tocar obviamente con la parte trasera de la cabina entonces podría ser 4 pulgadas a ver cómo estamos con esta tal vez quede un poco corto no 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 está bien trabajemos con 5 5 pulgadas ahí ya estoy pasando entonces bueno vamos a hacer más corto vamos a hacer bastante más corto enter va a llegar acá tengo un gran aire aquí pero esto ahí me equivoqué siempre hay que trazar la línea que pase la línea no por ejemplo ahí ahí se puede ver que ya está a 90 grados acá está en diagonal entonces vamos a hacer una el acá vamos a tirar esta línea porque la la parte lateral no debería no debería llegar obviamente a la base aunque si uno ve bien acá esta pieza que está acá que estoy marcando sería la base del de nuestro de nuestra torba bueno entonces vamos a hacer una modificación no lo voy a hacer igual aquí tengo 6 vamos a dejar vamos vamos a hacer que sea ancho porque vamos a aprovechar el tablero sería 0,5 pulgada bastante ancho pero no importa entonces ahora vamos a trazar una diagonal que sea tangente ahí se ve el símbolo tangente y voy a recortar por ahora para ver cómo está quedando tal vez aquí debería ser más grande la altura pero vamos a ver cómo queda acá fueron bueno ok vamos a hacer aquí un frontal como tope va a ser una torba bastante pequeña entonces tenemos eso ahora vamos a excluir lo vamos a sacar vamos a aprovechar de nuevo el tablero ok y tenemos nuestra torba se fijan es bastante angosto esto voy a volver al ensamble vamos a trabajar obviamente de nuevo con las propiedades física y acá lo vamos a dejar en pino pino radiata ahí ok bien tenemos eso ahora cuál es la lógica voy a trabajar en el frente de la torba aunque se fijan el fondo el que manda pero bueno podríamos hacer el fondo entonces acá vamos a a nuevo componente vamos a colocar base tolva ok sobre esta vista entonces no sé si funcionará esto ok distancia acá 0,5 pulgadas enter ahora vamos a extruir y la extrucción debe llegar obviamente a esta cara hacia el objeto con esa cara ok ahí tenemos nuestra base activo obviamente el el ensamble ahora por qué dejé ahora se fijan en un detalle porque si yo mido acá dice 8,1 yo quiero que sean ahí me equivoqué entonces activo el ensamble voy al sketch el sketch el que manda acá de acá la distancia 0,5 pulgadas ahí está bien stop y ahí vuelve al mismo espesor activo el ensamble vamos a unir inmediatamente la base con el lateral chip j base lateral rígido ok lateral tolva control c y b lo desplazamos acá voy a mojar ahí acá lo que haría yo sería hacer la perforación aquí al cuerpo este cuerpo que está acá lo vamos a activar vamos a hacer esta perforación c si fijan no está marcando el centro entonces aquí uno podría trabajar con la letra p de proyectar que está acá en crear entonces uno marca ahí esa esa perforación se fijan creo quedó una una circunferencia de color morado un ok entonces esa 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 circunferencia morada yo no tuve que dibujar nuevamente la circunferencia extruir tengo que ubicarme acá y yo voy a hacer una extrusión con corte si fijan cortando claro es obvio que va a cortar toda la pieza pero si yo quisiera dejar un objeto sin cortar yo puedo desmarcar acá las casillas en este caso no es así ok de ahí está ahí se ve la perforación entonces ahora yo podría sacar eso una J captura posición acá lo vamos a dejar en Revolut para que gire la torba ok y acá acá J pero si fijan ahora es independiente y es un error entonces Shift J Shift J en formato rígido ok entonces ahora se mueve como debe moverse bueno acá vamos a colocar el frontal de la torba que diría ir acá no es cierto y diría llegar hasta este borde entonces nuevo componente frontal tolva ok eh ocupo acá ocupo ahí ahora en extrusión al objeto perfecto perfecto ahí estaría es bastante diferente a lo que aparece acá pero igual está funcionando ahora si yo muevo esto obviamente está despegado control control Z y me equivoqué es rebel eh Shift J el rígido ok bueno vamos a colocar los materiales acá los materiales esto entonces frontal tolva yo no sé si se podrá hacer al mismo tiempo con control ya propiedad física y acá eh vamos a buscar roble ahí están las dos piezas con roble bien tenemos eso lo falta lo falta solamente el eje que está acá ahora todo esto eh obviamente debería moverse ahí se queda medio pegado esto no sé por qué aquí debería aparecer esta imagen blanca que aparece tal vez me está pidiendo que guarde ahí se está guardando aquí debería aparecer B2 entonces ahí se puede ver que está nuestra tolva ¿no es cierto? obviamente eso es un error que aparece acá revert acá entonces el eje un componente eje tolva ok de esta cara de esta C acá excluir hacia el otro lado apto el objeto ok bueno ahí ya faltaría acá no le puse el nombre no sé eje tolva bien y acá propiedad física y no radiata lo vamos a juntar ahí ahora activo el ensamble y ese eje sale nuevamente control Z chip J el eje con un lateral en formato rígido y ahí estaría listo nuestro camión pero tenemos que terminar una cosa que acá se fijan debe haber un choque virtual entonces esto es a ver si me acuerdo ensamble creamos una solución de contacto ahí se abre la solución de contacto entonces esta pieza que es el front and tolva botón derecho creo la solución de contacto y esta pieza debería chocar con esa pieza esa pieza y esa pieza aunque yo pude haber marcado solamente una entonces ahora vamos a probar ahí está bien pero pero vamos a ver acá que choca primero si choca la lateral con la rueda o obviamente choca el fondo entonces que hacemos nuevamente seleccionamos la pieza la base de la tolva botón derecho nueva solución de contacto de acá chocaría yo la marco las tres para asegurarme ok entonces ahora ahí choca vamos acá si yo habilito una una vista en alambre ahí se ve el choque volvemos acá acá se vería el choque entonces esa es la idea ahora yo quiero vamos a colocar un cáncamo para tirar este autito con una cuerda man master acá están los cáncamos un métrico aquí el más pequeño es de un MSI no aparece otro ocupemos ese en acero dice tal vez sea muy grande no sé vamos a bajarlo para probar es bastante grande pero bueno lo vamos a dejar igual primero lo vamos a girar en 90 después lo vamos a girar acá en 90 ok ahora esto si yo lo miro de lado ahí se ve que está todo chueco vamos a hacer un rebel ahí ahí está en nuestro esta pieza ahora que pasa acá como yo lo giro entonces botón derecho mover girar ahí está a 90 fijan y ahora lo vamos a dejar así ok entonces esto hay que posicionarlo en algún lado entonces lo vamos a dejar al medio de esta área J capturo posición de la parte circular ahí con la parte central vamos a ver si funciona porque está muy cercano al eje pero parece que está bien esto es rígido ok ya que pasa acá colocamos el cáncamo pero que hacemos vamos a suponer algo acá esta pieza yo le hice una perforación y le hice un un hilo a la madera roscada no sé si funcionará o también podría haber hecho una perforación y colocamos este cáncamo obviamente un pegamento epóxico para pegar metal con madera tal vez debería hacer eso pero vamos a ver entonces o podríamos hacer un hilo para ocupar una herramienta que aparece acá está fijo estamos ok a esta pieza que de roble vamos a hacer un hilo roscado en madera no sé cómo se podría hacer pero lo vamos a sólido ocupamos la herramienta combinar entonces dice target body a la pieza a cuál voy a hacer el hilo roscado sería la pieza central ahí el tool body sería la herramienta entre comillas que en este caso es el cáncamo y acá por defecto aparece unión si fijan pasa a ser un solo componente se une en uno pero acá yo necesito que sea un corte kit tool ok entonces ahora yo sé que esta pieza acá vamos a colocar cáncamo vamos a buscar la palabra yo sé que esta pieza central que está acá yo la voy a aislar y debería tener la perforación con el hilo entonces ahí se puede ver el hilo que hizo que entra perfecto no es cierto en la parte central bien ahora vamos volvemos al inicio este cáncamo voy a ver sus propiedades de que lo que es está ABC Plastic hay un detalle no apareció como como metal porque ya que parece que al momento de exportar de Magmaster acá pierde esa propiedad pero uno la puede colocar obviamente acá en la ABC Plastic si yo veo las propiedades pesa 3 gramos pero ahora vamos a hacer un cambio vamos a las propiedades físicas lo vamos a dejar de de a cero la acero aparece pero sería muy pesado pero bueno coloquemos la acero inoxidable ahí entonces ahora el plástico era 3,1 vamos a ver cuánto pesa ahora entonces acá voy a aquí no me gusta cuando queda queda pegado, vamos a hacer un guardado y para que se actualice vamos a probar pesa 23 gramos ahora el cáncamo ha sido anunciable o sea, bastante diferencia ahora veamos cuánto pesa todo el juguete entonces nos vamos acá a propiedades pesa 503,1 gramos se fijan bastante liviano a pesar de todo bueno, acá tenemos nuestro camión bastante sencillo traté de emular lo que está acá no se logró pero el concepto constructivo es lo que importa acá ahora, las tuercas para empezar quiero ver algo, de nuevo vamos a hacer antes de terminar, ABS Plastic se fijan, es un error vamos a a colocar las propiedades físicas entonces acá solamente marcando una a cero a ver, este era cero inoxidable a cero inoxidable a una se actualizan todas y también voy a aplicar a la bolilla vamos a aplicar a cero entonces automáticamente se copia ahora, obviamente el peso va a subir nuevamente antes eran 503 gramos entonces ahora vamos a guardar ok, vamos a agrandar esto ahí vamos a las propiedades subió 12 gramos 515,6 porque a las bolillas y obviamente a los pernos ¿no es cierto? le cambié la propiedad física entonces ahí tenemos nuestro camión se fijan bastante sencillo eso sería todo por hoy gracias por su atención todo por su atención Gracias.